Rosita Yo te quiero mucho Por ti mi amor Sufriendo estoy Rosita Yo te quiero mucho Por ti mi amor Sufriendo estoy Nunca, nunca Nunca me dejes Eres la rosa Que yo soñé Nunca, nunca Nunca me dejes Eres la rosa Que yo esperé Uy, ay, que niña Ven hacia mí Yo te quiero mucho En la distancia Yo te extraño mucho Mi corazón Mi corazón Sufriendo está En la distancia Yo te extraño mucho Mi corazón Sufriendo está Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca me dejes Eres la rosa Eres la rosa Que yo esperé En primavera En primavera te conocí Uy, ay, que niña Ven hacia mí Eres la rosa De mi jardín Uy, ay, que paz Venga, ven hacia mí En primavera te conocí Uy, ay, que niña Ven hacia mí Eres la rosa Eres la rosa De mi jardín Uy, ay, que paz Ven hacia mí Uy, ay, que paz Uy, ay, que paz